Al subir a la montaña una pulga me picó La cogí de las patitas pero a mí se me escapó Al subir a la montaña una pulga me picó La cogí de las patitas pero a mí se me escapó Al subir a la montaña una pulga me picó La cogí de las patitas pero a mí se me escapó Al subir a la montaña una pulga me picó La cogí de las patitas pero a mí se me escapó